Ustedes son los mismos el otro día en el cuidado, ¿no? Ahora sí los agarramos. Estos mismos son. Que no se pararon, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Estamos apurados? Además, tenemos que llevar a la cantina. Toma una vuelta en la carriola. No puedo, estoy trabajando. Además, tengo que llevar a la cantina. ¿Pues la lleva? Una vuelta al parque nada más. No. ¿No tienen dinero? No. Dame un medio. Te lo digo, te lo digo. Si trabajan, tienen que tener dinero. Me voy todo para la casa. Bueno, damos una vuelta en la carriola. Y tú me la vas a mí. No puedo. Chico, ¿tú quieres ver cómo yo te la quito? Dame a cáncer. Ah, ¿se quiere pasar? ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sabe, Joey! ¡Ale, Bonnie! ¡Ale! ¡Ale, robo! ¡Ale, robo! ¡Ale, patina! ¡Ale, chico! ¡Ale, ale! ¡Ale, robo! ¡Ale, robo! ¡Tiene la piedra! ¡Ale, robo! ¡Ale! ¡Va, robo! ¡Ale, robo! ¡Tiene la piedra! ¡Vamos! ¡No puedo, la gatina! ¡Vámonos! ¡Va, su madre! ¡Corre! ¡Va, su madre! ¡Va, su madre! ¡Ale, ale, ale! ¡Va, su madre! ¡Va, su madre! ¡Va, su madre! Déjemos la comida ¡Va, su madre! ¿Qué ustedes hacen aquí? Porque no da la gana El parque es libre ¿Y estos juegos vienen con ustedes? Son amigos de nosotros El que se meta con ellos ¿Qué? Se tiene que pagar con nosotros ¡Eso es muy fácil! ¡Habla, Julio, Julio! ¡Habla, Julio, Julio! ¡Dale, Julio! ¡Habla, Julio, Julio! ¡Habla, cutú! ¡Juega, cutú! ¡Corre, cutú! ¡Curre, cutú! ¡Curre, cutú! ¡Curre, cutú! ¡Curre, cutú! ¡Curre, cutú! ¿No huele? No, 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 no. Ya va, ¿eh? Que no va al hueco. Pero está soltando sangre. Hay que llevarlo para una casa de socorro. No, ahí me van a dar punto. Yo voy para mi casa. Güey, ¿qué? ¡Para mi casa! De todas maneras, yo no sé por dónde hay una casa de socorro. ¡Vámonos! ¿Quién, Julio? ¡No! ¡La bandilla! ¡Vámonos! ¿Juglio? ¡Son muchos! ¡Muchos! ¡Ahí viene! ¡No huele afuera! Tengo a Domingo fuera. Creo que lo dejamos atrás. ¡No, por ahí viene! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Julio! ¡Corre, Julio! ¡Corre! ¡Viva y ya a la luz! ¡No! ¡No!